Hola, bendiciones. Hoy estoy muy contenta porque tendremos a una invitada muy especial, una invitada de honor, una mujer de guerra, una mujer imparable, una mujer que se ha mantido firme en la fe a pesar de cualquier circunstancia que pudiera estar enfrentando. La conocen como profeta, como pastora, como salmista y en breve tendremos a nuestra invitada Nancy Amancio. Hola, ¿cómo estás? Gracias, gracias por aceptar mi invitación de estar hoy aquí con toda mi gente, también con tu gente que se está conectando, de verdad una noche llena de amor, de poder y bueno ahí te estuve viendo con nuestra pastora, Marian Delgado. Es una bendición realmente, gracias Stephanie por la invitación, fue un lindo tiempo con tu pastora y ahora contigo la bendición es doble. Muchas bendiciones y bienvenido a tu gente linda que se está conectando. Amén, amén, amén. Bueno, de verdad gracias porque sé que estamos ahora supuestamente en cuarentena, estamos bien ocupados y como tú decías, haciendo mucho live y de verdad llevando la palabra de Dios y pues cuando te presenté te dije que una mujer imparable, una mujer, una guerrera, si hay una guerrera de verdad, esa eres tú Nancy de verdad, porque y tengo que antes de empezar con nuestro tema de hoy, tengo que decirte porque creo que nunca te lo he dicho, pero desde el 2000, bueno, desde que conocí el Señor y después como en 2008, 2009, tus alabanzas han sido como parte principal realmente de mi momento de oración y de guerra, de guerrear realmente. Y un testimonio que lo voy a hacer corto antes de que tú empieces es que cuando yo estaba embarazada de mi hija, que tuve pues un embarazo donde ella venía con un problema en el corazón, el Señor se manifestó y se glorificó después en el nacimiento, yo oraba arrebatando toda bendición en el carro, declarando todos los días del camino al trabajo que era un día menos en ese trabajo. Y yo orando y orando en el nombre de Jesús, con esa palabra y esas alabanzas que el Señor te ha dado, de verdad, han sido de bendición. Yo sé que para muchas personas que están conectadas hoy, también han tocado, y yo te voy a decir que tú has sido una de esas personas que has tocado realmente mi vida y te has dejado usar por el Señor, que es lo más importante, porque eres hermosa, no solamente en la parte afuera, pero también adentro y el Señor realmente ve nuestros corazones. Y eso es lo que quiere de nosotros. Y nada, pues aquí te tengo. Me gozo con tu testimonio, de saber que Dios hizo un milagro en tu hija, que ha sido hecho contigo, va a ser con muchas a partir de hoy que escucharon el testimonio. Para mí de verdad es un honor estar aquí contigo, conectada. Me recuerdo cuando nos conocimos, que fue con un expolite en Miami. Una amistad, como que te había visto, te vi y como que me sentí como desde siempre, siendo tu amiga. Y siempre como que de repente nos conectamos. O sea, fue algo muy lindo, como Dios lo ha hecho con nosotras. Y me da mucho gusto poder conectarme contigo, con tu gente. Hoy es un día muy especial para mí, porque vamos a hablar de lo que a mí me fascina, de lo que me apasiona, en lo que yo he tenido resultados, Stephanie, de lo que yo he vivido. Yo estoy viviendo, estoy de la que digo que la oración es la respiración. O sea, ¿quién puede vivir sin respirar? Nadie. Y antes que tú comiences con el tema, ¿sabes por qué? Que es tocar el tema de la importancia de la oración. Y muchas personas que se están conectando, les doy la bienvenida, pero muchas personas dicen, es que yo no sé orar. Y no les salen a veces las palabras. Yo quiero que tú nos cuentes la importancia de la oración y luego cómo una persona puede empezar. Cómo se anima. O sea, porque obviamente tú eres la maestra en eso. Así que... Lo primero que quiero compartir con ustedes es, la oración es como la respiración. O sea, así como tú no puedes vivir sin respirar, y por más que aguante cuánto es el récord Guinness de quien duró mucho sin poder respirar. O sea, es como... Yo lo puedo comparar con la respiración. La oración es lo que mueve la mano de Dios. Es lo que te conecta con Dios. Orar es tener una amistad y una intimidad con el Creador. Es la vida. Es la única forma o la principal forma de conectarse con nuestro Creador. Así como nosotras, como madres, nos interesa... Desde que estaban en el vientre, nuestros hijos le hablamos, ellos cuando nacen, ellos tratan de... Nosotros le hablamos a ese bebé. Ya los niños comienzan a balbucear. Los niños comienzan... O sea, esa conexión de madre con su hijo a sí mismo es... Debe ser la conexión de un hijo, de un ser humano con Dios. Porque somos hijos de Dios. Todos hemos sido creados por Dios y necesitamos iniciar una relación directa con nuestro Creador. Es como que yo tenga mis hijos y que yo nunca les haya hablado. Eso es anormal. No es normal. Que ellos nunca me buscaron, que yo nunca los busqué, que nunca tuvimos un roce. Eso es anormal. ¿Por qué? Porque es mi hijo a sí mismo, un ser humano que Dios creó, que lo hizo con sus manos, que lo formó, que dice la palabra en uno de los Salmos, dice, mi embrión vieron tus ojos, y tú, yo estando en el vientre, tú me dabas forma, y tus ojos estaban mirándome mientras me formaba, donde creaba cada parte de mí, donde escribía cada día de mi vida. Entonces, ¿cómo es posible que luego que tenemos su sol, lo que estamos, que él somos su criatura, y ahora es que no le hablamos? Eso es. Ahora tiene tantas cosas que hacer, que yo no hablo con él. Que tengo tantas cosas que hacer. Dime, 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 ¿qué hijo no le habla a su padre ahora? O sea, un bebé, un niño que dependa totalmente de su padre, le tiene que hablar, dame comida, come ropa, igual con nosotros. Le eche, le eche el juguete, que cuando quiere algo y el hermanito lo tiene, esas lloriqueos de muchachito cuando caprichoso, cuando quieren el otro juguete de su hermano, te llaman, mamá, que yo quiero. O sea, se acercan así de normal, como un hijo se acerca a su madre o a su padre, así de normal debe ser la relación de todo ser humano con Dios. Reunir, tener esta relación, esa amistad, libre, así, sin presión psicológica, sin, o sea, tú sabes que, ay, que tengo que hablar con él. No, 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 eso tiene que nacer fluido, porque es de muy mal gusto, es muy mal, de muy mal gusto, que yo te exija a ti que tú me tienes que hablar. Oye, ¿y por qué tú no me hablas? ¿Qué le pasó a ella? Ahora, no, o sea, así como es de muy mal gusto que te lo exijan, realmente Dios no quiere que tú hablas con él porque te lo exijan, él quiere que tú hablas con él porque te fluye, porque te nace, porque es espontáneo, porque tú lo amas y porque lo amas. Porque tú te informas, porque no puedes vivir sin él, porque lo reconoces, porque lo necesitas. Amén, amén. Porque, vamos, la mujer embarazada, ¿qué hace una mujer embarazada? Habla mucho con el marido, me duele aquí, yo quiero comer esto, habla con su doctor, tengo este asusto, o sea, se mantiene en contacto, entonces así mismo, nadie está forzando a nadie, nadie está obligando a nadie, pero nace, fluye, se da, y es lindo, entonces así mismo debe ser la gente, el ser humano, debe acercarse a Dios con toda confianza, debe acercarse a Dios sabiendo que de forma natural, así como se empieza una conversación con un amigo, así se habla con Dios, que cuando estamos con Dios te conviertes en amigo de Dios, aparte de, ¿ha visto esos hijos malcriados? Dios que ya no le hablan a mamá, ya no le hablan a papá, y no hablan con nadie, no, Dios no quiere, Dios no quiere tener hijos malcriados, Dios no quiere hijos rebeldes, Dios quiere hijos que cualquier temor, cualquier preocupación, cualquier duda, cualquier sentimiento, se los lleven, me gusta cuando mis hijos se me acercan, me está pasando esto, que tú crees de aquello, o sea, así de simple, entonces, cuando la gente a veces tiene, un pensamiento de que Dios es inalcanzable, no sé quién se lo dijo, que no sé, que está muy lejos, que está muy lejos, y que no lo imaginas, y que está ocupado, no, que Dios tiene que tener más gente, con gente con mayores problemas, yo no le digo nada, Dios, dice la palabra, para que tengas idea, de con quién vas a hablar, dice, yo de mí traer así con texto, pero no quiero complicar a gente, con los textos bíblicos, quiero hablar normal, la Biblia dice, que Dios es tan poderoso, que todo el polvo de la tierra, óyeme, todo el polvo, la arena del desierto del Sahara, los desiertos de allá, de Calama, Chile, todos los desiertos del mundo, toda la arena del mundo, todo el polvo de la tierra, dice, lo recoge con esos dedos, mira, con esos, así, ahí, como cuando me echa la sal a la comida, todo el polvo de la tierra, para que te des cuenta, lo grande que es Dios, todo el polvo de la tierra, Dios los recoge, en estos deditos, aquí, mira, y que todos los aguas de los océanos, los recoge aquí, en el, como se ve, ahí, en el huequito de su mano, en el huequito de su mano, en el agua, de los océanos, de los ríos, de los mares, esa agua impetuosa, esos mares, esas playas ricas, de Cancún, de acá, de Dominicana, dime, de algún lugar, todo el agua, que tú vuelas, de Santo Domingo hasta Europa, nueve horas sobre agua, cuando te vas a Japón, dime cuánta hora, cuando te vas a ir a, todas esas aguas del océano, él las tiene, todas en el huequito de su mano, no va a tener Dios, y nosotros somos más pequeñitos que eso, entonces, no va a tener Dios, control, dominio, cuidado, particular, de cada quien que se lo siente, totalmente, totalmente, que, para los padres, los hijos todos son iguales, o sea, uno realmente los ama, y realmente, claro, hay hijos que te van a buscar más que otros, y que realmente van a ser más cariñosos que otros, obviamente, pero tú, tú no vas a dejar de querer, porque uno sea diferente que el otro, tú los quieras todos por igual, es igual con Dios, y los atiende, a todos los niños, a esas madres que tienen, tres, cinco muchachos, si uno de ellos llora, ella sabe cuál de los, si fue el número tres, si fue el número cinco, que lloró, los conoce, a la perfección, y así, nos conoce otro padre celestial, yo conozco a mis hijos, hasta por, como tocan la puerta en mi habitación, por la mañana, yo sé, yo lo conozco, entonces, así mismo, porque vamos a hablar de la importancia de la oración, así mismo, como Dios conoce, o sea, así como nosotros conocemos a nuestros hijos, así, o más, muy más, pero para hacer una comparación, así nos conoce Dios, así sabe Dios de tu nombre, Él sabe lo que te preocupa, lo que te aqueja, y sabe todo lo que, es una, un tormento, de que no, yo no consumo esto, porque a mi hijo no le gusta aquello, no hago esto, ay Dios mío, tú vas a ver cuando mi hijo se entere, o sea, porque, porque tú lo conoces, así Dios también te conoce, y, acercarse a Dios, sobre todo en estos tiempos, Stephanie, y mi gente linda, que está conectada, acercarse a Dios en medio de estos tiempos de, le podemos llamar crisis, es lo mejor que podemos hacer, porque es la única solución, la única solución, la única solución, la única solución, y lo mejor que podemos hacer, porque, de ahí depende todo, de ahí depende lo siguiente, de esta búsqueda, que tengamos nosotros, como hijo de Dios, de ahí depende, lo que viene, en lo adelante, si seguimos, alejados de Dios, por encima de, si seguimos creyendo, que yo no lo necesito, porque a veces hay gente, que dice, que no lo necesita, hasta que realmente, se diga en una situación Nancy, porque llega un momento, donde están aquí, pero yo te voy a decir algo, yo conozco gente, que viendo lo que ven, ellos dicen, yo no necesito a Dios, o sea, que tienen un corazón endurecido, que tienen corazón, le llaman, la Biblia le llama corazón de piedra, yo veo una vez que venía, tú sabes que nosotros caminamos mucho, por lo profético, oramos, Dios nos muestra, revela, bueno, Dios nos había mostrado, que venía un castigo, para Dominicana, muy fuerte, pero lo lindo, fue que no me lo mostró, solo a mí, no me lo mostró, solo a mi iglesia, se lo mostró, a muchas personas, simultáneamente, muy fuerte, y sabe que hizo la gente, dice, bueno, pues si se va a destruir la tierra, pues que me agarre bebiendo, que me agarre gozando, que los últimos recuerdos, que yo tenga, sea de mi gozadera, o sea, es ignorancia, pero hay gente, que vive bajo un nivel, de ignorancia tan fuerte, que entiende, que justo porque hay una pandemia, hay una crisis, hay una mortandad, ellos no, no se le ocurre creer, que deben inclinarse a Dios, y reconocer, que esto está bajo el dominio de Dios, que todo lo que hoy vivimos, y vemos, es Dios, que lo está permitiendo, que es Dios, que está, por causa, verdad, de que la humanidad, se ha desviado, completamente de Dios, y que su corazón, realmente, como si hayan duros, sido tanto, y la maldad, se ha sido tan grande, que realmente, Dios ha permitido, pero Dios no lo ha mandado, porque la gente piensa, que Dios mandó esto, para maturar a su gente, no, o sea, es como una consecuencia, Dios lo está permitiendo, es como cuando tú, tú un niño, es como cuando tú le, tú le dices, bueno, pues estos primeros, otros los voy a quitar, por tanto, por razón, o sea, porque el padre que ama, corrige, entonces Dios nos ama tanto, que nos está, llamando la atención, estábamos, nos dio vida, nos dio, una casa, una familia, nos dio, el ser, nos dio el raciocinio, hemos logrado cosas, hemos emprendido cosas, todas esas habilidades, Dios te la entregó, entonces ahora resulta, a quien te entregó todo, tú no le agradeces, tú no te le acercas, tú no lo necesitas, es como que tú me ayudes, y me instruya, y tú me guíes, y luego que ya yo estoy, que corro solita, ya ni la llamada te agarro, porque yo no te necesito, que tú me estoy, en mi vida, entonces hay gente, que cree que Dios, le estorba, entonces Dios, lo que hace es, ah, eso es así, tú, yo te estorbo, tú no me consideras, parte de tu vida, y todo lo que yo te di, todo lo que tú tienes, te lo di yo, ah bueno, pues empiezo a quebrarte un poco, te aprieto un poco, te cierro puerta acá, a ver qué vas a hacer, tú dependes de mí, completamente, entonces Dios, lo único que está ahí, llamando nuestra atención, diciéndonos, estoy aquí, les amo, ustedes me necesitan, le podría ir mejor, si ustedes, están de mi lado, si me buscan, si me aman, y es fácil amar, es fácil, cuando tú, puedes agradecer, ver, verificar, qué ha hecho Dios por ti, yo digo que el que, agradece, tiene capacidad de amar, es la gente que no agradece, tú le puedes dar la vida, y no te lo hagas, tú le puedes dar todo, y por más que tú hagas, tú nunca hiciste nada por ellos, porque no son agradecidos, obviamente no saben amar, no saben amar, el amor, es muy de la mano, con el agradecimiento, ser agradecido, y tener gratitud, claro que sí, entonces, Dios quiere que le amemos, que nos acerquemos a él, por medio de, ¿qué? de la oración, la forma linda, suave, simple, y natural, espontánea, es orar, le llamamos orar, porque es una conversación, una conversación, al sujeto, al predicado, no sé qué, o sea, quien habla, de quien se habla, entonces, a quien tú le hablas, le hablas a un Dios poderoso, que te creo, que no sabe cómo crecieron los huesos, de un bebé en el vientre, ¿eh? un Dios que te dice, tú sabes tú, cómo fue que le entraron esos huesos, a esa madre ahí, cómo crecieron, se desarrollaron todos esos órganos, es el Dios, el Dios que Stephanie, y yo, estamos conversando hoy, es el Dios creador del cielo y la tierra, y de todo lo que existe, el Dios que Stephanie, del oro y la plata, el dueño de la plata, el que da, y el que quita, el que añade, y el que corta, el que quita, y el que pone, el que recibe, y el que rechaza, entonces, de ese Dios estamos hablando, y de ese Dios maravilloso, queremos, que tú aprendas a orar, porque la vida, consiste en hablar, verás que si para tú, una entrevista de trabajo, necesitas hablar, va al supermercado, quiere un producto, y ayuda, hay un equipo, solamente para hablar, que no hace nada, no pone nada en las góndolas, ¿cómo se llama?, en los tramos, de la tienda, no pone nada, solamente está para ayudarte, gente que está conectada, en la línea, esperando que tú, y ames, para darte una información, que tú necesitas, entonces, así mismo, de simple, y natural, que tú dices, wow, qué raro, yo llamando a alguien, para preguntarle, que por qué mi teléfono, no funciona, o sea, o sea, pregúntale a Dios, pregúntale a Dios, Dios, ¿por qué no funciona esto en mi vida?, y Él te va a dar la respuesta, te lo garantizo, entonces, así mismo, como es natural, acércate a Dios, habla con Dios, dile a Dios, por ejemplo, tiene susto, tiene miedo, te siente amenazado, dile Señor, me siento amenazado, ayúdame, protégeme, yo cuento contigo, enséñame a depender de ti, yo me sé defender, yo sé quizá ir a la corte, yo sé quizás, quién me está dañando, yo tengo, las evidencias, pero yo necesito, en medio de todo lo que yo sé, que puedo hacer, yo necesito tu intervención, yo necesito tu ayuda, tu ayuda, tu ayuda, ¿qué tienes?, o sea, cuando haces esto, Dios te observa, ¿sabes qué Dios va a hacer?, se queda quieto, vamos a ver, ¿qué tanto confías en mí?, hay gente que cree que Dios, tú le hablas hoy, y yo te responde hoy, Él lo puede hacer, pero muchas veces, Dios se queda quieto, a ver, ¿qué tanto? Tranquilo, quieto, como decimos, tranquilo, quieto, te sigue observando, y yo te sigo observando, y te sigue, y te pregunta, yo voy a ver, ¿qué tanto de verdad me quiere involucrar, en su vida?, está muy de moda la palabra, ¿no?, y me involucró, entonces Dios te está esperando, que tú lo involucres, si de verdad, tú me estás pidiendo, y me quiere involucrar, en tu vida, me quiere ser parte de ti, quieres que yo tome dominio, dice la palabra, en Salmo 37, 5, dice, encomienda a Jehová tu camino, yo quiero ver, ¿qué tanto tú me vas a encomendar, tu camino, tu vida, tu destino?, entonces, es como una, es como un juego, hermoso, el tú poder hablar, el tú poder pedir, específicamente, qué necesitas, y ver, que Dios te responde, yo me acuerdo, cuando yo no sabía orar, cuando yo no sabía orar, yo decía, Señor mira, mi esposo, Señor mira, mis hijos, Señor mira, que me siento triste, Señor mira, y toda la, mira, Señor mira, Señor mira, mira, un día, él me escuchaba, y me ayudaba, porque, ay, pobrecita, Nancy no sabe, él sabía que yo no sabía, pero un día, él me dijo, óyeme, yo me cansé de mirar, yo no soy ciego, ya yo miré, y me dijo, porque ya yo vi, o sea, ya yo te vi, ya yo miré a tu marido, y te dijo, ¿qué quieres? ok, entonces, padre, mira a mi esposo, yo quiero que tú lo cambies, yo quiero que tú hagas esto en él, yo quiero que, entonces, le comenzaba forma a la oración, a la oración, porque tú no vas a la, más específica, más específica con Dios, a lo que tú realmente, y ahí pongo un ejemplo, cuando yo estaba orando por mi hija, que era su corazón, el ventrículo derecho era más pequeño que el izquierdo, y decían que ella iba a vivir con un ventrículo, o si acaso con un y medio, y yo declaraban ante todos los días, ese ventrículo derecho es igual que el izquierdo, en el nombre de Jesús, y no paré, no descansé de orar todos los días, del día uno que me dijeron eso, y realmente es específico con Dios, porque él sabe, pero él quiere que tú creas, realmente lo que él puede hacer, sí, en eso consiste, en que tú creas, en eso consiste, porque hay gente que pide, dudando, gente que pide, y no está creyendo, gente que está pidiendo algo, pero con total incredulidad, cuando tú pides de forma específica, con detalles, de lo que tú necesitas, eso implica, que Dios, no te va a mandar el modelo equivocado, Dios no te va a mandar, tú camina, tus negocios son de ventas de casa, yo miro a alguien cliente, yo quiero una casa, que tenga puertas, y que tenga, no, te dice, yo quiero, que tenga un balcón, que tenga jardín, que tenga tantas habitaciones, que tenga, o sea, la quiero de un solo piso, exacto, que la cocina sea así, que lo vayas remodelado, son específicos, cuando hay cosas, por ejemplo, la persona no le gusta subir escalera, tiene dificultad, quiere una casa de un solo piso, te pide, una especificación, entonces así de simple, tú tienes que ser específico, con lo que pides, una nación es así de simple, que yo quiero, no te voy a decir como madre, yo cuando me di cuenta, por la palabra, yo siempre, yo crecí en un edad cristiano, crecí, en un hogar cristiano, me casé, con un hombre cristiano, pero de repente, yo vi que mis hijos, no, no, ya estaban grandecitos, yo no lo veía, como yo decía, pero yo a esa edad, ya yo amaba a Dios, ya yo tenía 12 años, ya yo oraba, ayunaba solita, yo lloraba así, con lágrimas, pájaro, aquí estoy, te amo, Espíritu Santo, que estoy llena, me usa, me has conmigo, lo que has dicho, yo no veía, esa intensidad, en mis hijos, y yo empecé a orar, yo dije, yo quiero que mis hijos, voy a decir, señor, mira a mis hijos, no, dime qué quiere de ellos, señor, yo quiero que mis hijos, te amen, yo quiero que mis hijos, su camino, sea enderezado por ti, yo necesito, que ellos sientan temor, de pecar, que no pequen, no porque mami me va a ver, no porque mami se va a dar cuenta, no, 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 que no pequen, porque te aman, yo nunca haría, aunque mami no esté, yo nunca haría esto, o sea, porque yo les decía a mis hijos, aunque yo no esté, aunque yo esté de viaje, aunque yo esté a un concierto, los ojos de Dios están sobre ustedes, tú sabías que todo lo que tú haces, aunque yo no esté, que Dios te ve, sí, mami, tú sabías lo que es pecar, yo le predicaba, yo le hablaba, pero en el momento de hablar con Dios, yo no era específica, entonces, cuando yo empecé a hacer oraciones simples, específicas, Señor, yo necesito, mi deseo como madre, es, que tú me bendigas, con mis hijos amándote, mis hijos sirviéndote, unos hijos que cuando, aunque yo no esté, ellos caminen en santidad, y en alineamiento a tu palabra, que te amo, Señor, no quiero que mis hijos te sirvan en el altar, yo nací, crecí para adorarte, yo crecí en el altar, yo quiero que mis hijos vivan en el altar, yo quiero que ellos prediquen, que ellos canten para ti, que la juventud, la gente se acerque a ellos, por como ellos, por las cosas que tú le das a ellos, o sea, por la palabra, por algún don, padre, usa a mis hijos, levanta a mis hijos como ministerio de poder, que ellos sean de alcance para muchos pocos, y yo pedía, ¿me entiendes?, entonces, ¿qué yo tengo?, lo que pedí, un hijo pastor, un hijo adorador, el pastor juvenil, un músico, el que adorador, también lo es, toca batería, escribe canciones como su papá, son creativos, son de altar, y me toca el corazón, que acá, como yo digo, me va a desnudar, si me pone casi a llorar, cuando yo entro a los Instagram de ellos, a sus publicaciones, y yo lo veo yo predicando, y diciendo, me hace falta estar en la casa de mi padre, me hace, o sea, estar en la iglesia, en el templo, como hay una situación de que no podemos asistir a los templos, por el orden de nuestro gobierno, por el distanciamiento social, no podemos reunirnos en los templos, y yo veo su deseo de estar allí, expresarlo, lo veo orando, buscando dirección de Dios, yo tengo hoy, lo que yo le pedí, tú me comprendes, o sea, pides hoy, lo vas a obtener, Dios, en dos, tres semanas, dos, tres meses, en un año, Dios va a enderezar los pasos torcidos de esos hijos, que andan en rebeldía, que andan en drogas, que andan en vicios, que andan en una conducta, vergonzosa para las madres, porque hay hijos que son de vergüenza, lo mismo para las madres, entonces, no te enfoques, mi hijo es una vergüenza para mí, no, pídele, señor, haz que mi hijo me compre, amén, haz que mi hijo me compre, algo que te quiero decir ahí, es que, mis hijos, y los que me conocen, están conectados, ya mi hija tiene seis años, el varón tiene cuatro, y de verdad, Nancy, para mí, y si yo pongo una cámara, 24 horas que los grabe aquí, fuera algo maravilloso, yo publico siempre, tienen su propio Instagram, y vamos a abrir su canal de YouTube prontamente, pero realmente ver como, como tú siembras desde el vientre, yo estaba ya sembrando de palabras, declarando, orando, lo que yo quería ver hoy, y mis hijos, y ellos, si yo lo estoy viendo, cogen una guitarra, están adorando, inventándose canciones, ahorita estaba Valentina afuera, Adán y Eva, cantando en su guitarra, y yo la tengo con dos cosas, dándole como una batería, y eso de verdad, no tiene precio, cuando tú veas a tus hijos realmente, a tan corta edad, amar al Señor, y cuando estamos aquí orando, claro, tienen sus cosas, porque son niños, ¿sabes? y se portan un poquito mal, pero su corazón, ellos saben, y el otro día, y algo para que escuchen, lo que los niños hacen, la niña, Valentina es más grande, pero tiene más miedo, de dormir sobre su cuarto, y le dice el niño, mami, yo le expliqué a Valentina, que el Espíritu Santo, está en ella, que ella no puede tener miedo, un niño de cuatro años, un niño de cuatro años, entonces, realmente, es algo que yo lo vivo, y de verdad, yo para mis hijos, ese temor a Dios, y oración, como tú dices, todos los días, declarar lo contrario, lo que estamos viendo, así es, entonces, a veces queremos ver, de nuestros hijos, cosas, y solamente las enteramos, y no es tan mal, que la desees, ahora pídenla, es como que tú tengas, tú ten mi casa, y tú tengas, y tú deseas el agua, pero no me la pides, yo no puedo saberlo, ahora, yo estoy limitada, Dios lo sabe, pero Él espera, porque cuando tú te acercas, y le pides, le está diciendo, yo confío en ti, yo confío, que a través de ti, lo voy a lograr, porque de Él es, que va a hacer, que se produzca el cambio, es Dios, que va a producir, la transformación, del corazón de tus hijos, es Dios, que va a producir, la transformación, de tu esposo, de tu mente, de tu propia vida, hay gente, que no le falta nada, gente que dice, bueno, yo le he dado, una buena escuela, a mi hijo, lo mandé a una buena universidad, no le falta nada, pero de repente, ese muchacho, dudándole todo, y no teniendo mal ejemplo tuyo, te sale con una conducta desviada, entonces, ahí dice, esto no fue lo que yo le enseñé, a mis hijos, tú que le diste todo, tú que le diste buena crianza, llevaste a la mejor escuela, a la mejor universidad, a lo que sea, al colegio, y te esforzaste, para darle una buena vida, y hoy tu hijo se empieza a desviar, entonces, tú vas donde Dios Señor, esto no fue el ejemplo que yo le di, esto no es lo que yo quiero para mi hijo, yo necesito que tú, aunque él tenga, su camino, el guía de su vida, el timón de su vida, girando, hacia la perdición, girando, hacia una desgracia, girando, hacia la destrucción, Señor, toma, por la autoridad, de madre, yo soy la mamá de esto, yo lo parí, toma ahora el timón de mi muchacho, y enderezaselo, yo lo hago, endereza el timón, de la vida de mis hijos, aunque ellos quieran ir para acá, si no es por ahí, no lo deje, que doble, si no es para acá, no lo deje, si es por aquí, es por aquí, ahora, si ellos quieren seguir por allá, pero es por acá, toma el timón, y guíalo, a donde, es tu plan perfecto, cumple, todo un consejo, que tú tienes para, o sea, todo lo que tú planificaste, de mis hijos, cumple, tú sabes también, algo que pasa, algo que pasa también, que muchas personas, criar a los niños, y a tus hijos, realmente, con una palabra de Dios, todos los días, no es fácil, eso conlleva sacrificio, mucha paciencia, y determinación, porque cuando dicen, yo no quiero orar, hay que orar, antes de hacer esto, hay que orar, o sea, hay que darle el lugar a Dios, que corresponde, pero empieza en la casa, y si no lo hacemos nosotros, no lo modelamos, ellos no lo van a aprender afuera, o sea, es muy difícil que lo aprendan, tienen que, desde ahora que están pequeños, y a las madres que nos están viendo, que tienen hijos pequeños, o grandes, nunca es tarde para empezar, a orar por tus hijos, o por tu esposo, por tu familia, por tu madre, por tu padre, por tus hermanos, y como decía Nancy, no importa, lo importante es empezar, y no importa, porque muchas personas, en el caso ya de uno, que tiene mucho tiempo en el Evangelio, siempre en la mañana, uno toma la hora, como la primicia, para el Señor, pero hay personas, que se les hace difícil, pero que empiecen, por donde sea, ¿verdad? Nancy, ¿qué consejo le das? En verdad, dicen, o sea, si es lindo la mañana, pero supongamos, que todo el mundo, tiene un horario, distinto, para ser como juntos, pero el horario, cómodo es la noche, entonces, hazlo en la noche, ande a dormir, si al, o sea, busca un punto, donde esté toda la casa, junta, donde esté toda tu familia, no lo hagas muy largo, el, el, el proyecto, hazlo cortito, yo lo, cuando yo, sobre todo, ya mi hijo y maestro, se casó, Willy, o sea, estamos aquí, pero, yo me reúno con ellos, y le digo, a veces, a veces, el tiempo bueno de nosotros, es la comida, es la hora de la comida, y se le habla, ahí se le imparte, ahí se le declara la palabra, ahí se le aclaran las dudas, miren mis hijos, se están viendo así, las cosas están así, pero, es eso lo que Dios está diciendo, o sea, usamos, usa, una estrategia, porque a veces las religiones nos dicen, que si no a esta hora no es, que si no es así no es, no, 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 ni tú sabes, que cada quien por la mañana, se va en diferente horario, y no se puede concretar, que todos estén, porque ya todos son adultos, quizás todos tienen a diferente horario, y no lo consigue, pero quizá el domingo, es el día donde comen juntos, el domingo es en la noche, donde cenan juntos, entonces, aprovecha, le cena ahí, aprovecha, redícale ahí, háblale ahí, sin mucha palabra, mira señores, a partir de ahora, en esta casa, somos gente de Dios, a partir de ahora, Dios gobierna nuestras vidas, a partir de este momento, los problemas, los vamos a juntar, y se los vamos a llevar a Dios, en oración, Señor, esto es lo que nos está pasando, esto es lo que nos preocupa, esto es lo que queremos hacer, pero no lo vamos a hacer, hasta que tú no nos digas, si eso es lo que tú quieres para nosotros, o sea, comenzar a depender de Dios, totalmente de Dios, totalmente, no es lo que es un poquito, que yo le suelto un poquito, después lo quiero coger, él quiere ver en este tiempo, y es lo que estamos sintiendo, él quiere que nosotros confiemos plenamente en él, porque cuando no confiamos en él, entonces, las cosas, no van a salir como, él no nos puede proteger, de la manera que él quisiera, porque no estamos confiando en él, entonces, y tú sabes que también, otra cosa que te quería preguntar, Naci, ¿qué libro de la Biblia, porque esto suele ser, también muchas preguntas, a la gente que no puede estar viendo, yo sé que la Biblia puede ser un poco compleja, para las personas que no tienen, no tienen mucho conocimiento bíblico, ¿qué libro tú les recomiendas, para que, por lo menos un versículo diario, ellos puedan leer, acompañado de una oración, por las mañanas, la tarde, la noche, cuando Dios quieran, a partir de ese tiempo, ¿qué libro tú les recomendarías? el libro de los salmos, el libro de los salmos, tiene de todo, si estás triste, ahí hay una oración, que es para ti, necesita defensa, ahí hay una oración, necesita justicia, necesita activar tu fe, y recordar las obras de Dios, ahí está todo, entonces, para alguien que no tiene el hábito, de orar, y leer la Biblia, así full time, todo el tiempo, todo el tiempo, yo le invito, y les recomiendo siempre, lean el libro de los salmos, porque hay, es muy, 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 muy personal, muy personal, necesitas consejo, vete a los proverbios, vete al libro de los proverbios, citas, manejar tus negocios, con sabiduría, y, y, y entender algunos asuntos, vete al libro de los proverbios, que es muy instructivo, ahí te enseña hasta cómo sentarte a la mesa, te dice, que cuando te inviten a una casa, y te pongan los platos, ahí, todo el bufeto, todo el menú, dice, ten cuidado con lo que comes, porque hay más personas en tu mesa, o sea, te lo, habla así, y te da hasta, habla de todo, de todo, señores, la Biblia, es el libro más completo, que ha existido, así es, lo que necesitamos, primero, volviendo al tema, de qué libros recomendaría, si, puntualmente, el libro de los salmos, puedes leer un salmo por día, y si no es de leer, que no te gusta, por lo menos un verso, dos, y trata de memorizar, de pensar, qué significa, qué, qué, en qué aporta tu vida, esto, por ejemplo, cuando yo, en un momento, hubo un momento en mi vida, que yo me sentía, yo fui a un programa de televisión, y éramos dos entrevistadas, había una señora, que tenía una vida, con un pasado, y esa mujer intentó matarse, esa mujer fue esto, Dios la libró, más de diez veces de la muerte, bueno, y de repente, ella está contando, lo que Dios hizo por ella, y cómo Dios la salvó, y yo, comencé a ir, Dios, y qué Dios ha hecho por mí, oye, como yo nací en un hogar cristiano, nunca me aparté de Dios, yo no me sacó de drogas, yo no me sacó de prostitución, yo no me sacó de ninguna, yo, mi vida en la iglesia, y yo me diría, ay Dios, y qué yo voy, cuando me pregunten a mí, y qué yo voy a decir, y me dijo el Señor, tú me pregunto, tú estás preocupada, porque me iban a preguntar, porque era un programa así, para hablar de la vida, del Señor, y el Señor me habló, y me dijo, tú estás preocupada, porque, tú no tienes que decir, que yo esté libre de la muerte, ni que nada, pero, lo más grande, no haber, no fue librar de la muerte, esa mujer, es de haberte guardado, de que nunca, nada de eso te pasó a ti, amén, wow, wow, nunca tuviste cerca, que tu paso, lo cuide yo, que tú naciste, y que te criaste, en la palma de mi mano, y yo, guay, entonces, tú sabes, cuando, me dicen, y tú Nancy, cuéntanos tu testimonio, cuál ha sido tu experiencia, yo decía padre, porque, o sea, como que contar mi experiencia, así, de talla de talla, el tiempo, un televisor, no lo iba a dar, entonces, me dijeron, y cuál es tu testimonio, qué ha pasado contigo, y yo, mi testimonio es, que a mi Dios me libró, de todo esto, que esta mujer, me ha amado tanto, que me libró, que no me dejó nunca, conocer la droga, que no me dejó nunca, conocer la prostitución, o sea, no la estaba denigrando a ella, no la estaba maltratándose, que Dios, un milagro de vida, porque, cuál es tu, me dijo, cuál es tu milagro, y el milagro mío fue, que Dios me libró, amén, que no me dejó sentir aquello, que yo crecí, en la palma, de la mano de mi padre, que nunca, me soltó, y yo nunca quise salir de ahí, ese es mi testimonio, y se quedaron mirándome, y yo, sí, tú nunca querías salir de ahí, yo jamás, y a buscar, ¿qué? entonces, mi testimonio, decirle, que, mi milagro era, no haberme salido nunca, de la mano de mi padre, y no querer salir de ella, y el señor, para sustentar mi palabra, me llevó al libro de los salmos, como dice, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, ni, sino que la ley de Jehová, está a su delicia, y en la ley de Jehová, medita de diez de noche, será como árbol planta, y yo, con el salmo uno, con el salmo uno, con ese, es, me dijo, y eso es tú para mí, el hombre del salmo uno, la mujer del salmo uno, el bienaventurado, dichoso, feliz, quien, no se ha sentado, en silla de escarnecedores, y de pecadores, sino que es su vida, está su delicia, en mí, amén, tú sabes que en este tiempo, Nancy, mucha gente ha leído, el salmo no veintiuno, casi todo el mundo, ha leído el salmo no veintiuno, y realmente, yo creo que el que no ha leído, que lo lea, que se agarre a esa palabra, también, y que lo crea, firmemente, porque como tú dices, el libro del salmo es precioso, y el proverbio, el que quiera realmente, sabiduría, el que quiera tomar buenas decisiones, conforme a la palabra de Dios, vaya al libro del proverbio, y son corticos, y son treinta y uno, o sea que puede leer uno por día, o sea que está súper, súper plástico, y fácil de entender, ¿verdad? Así es, y hablando de salmo 91, dice, el que habita, el que habita, al abrigo del altísimo, o sea, el que vive, al abrigo del altísimo, morará bajo la sombra del omnipotente, pero, ¿quién es que habita ahí? ¿Alguien que no habla con Dios? Hello, ¿Alguien que ama con Dios? O el que ama a Dios. Amén. Entonces, el que habita, al abrigo del altísimo, ese, morará bajo la sombra del omnipotente, y ese va a decir, diré yo a Jehová, o sea, yo, y esa persona va a decir, esperanza mía, castillo mío, mi refugio, mi Dios en quien yo confío, entonces dice, él entonces, él que le dice, señor en ti confío, dice, él, entonces Dios te va a librar a ti, a ti que confía, a ti que vive bajo el abrigo, te dice, él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de la mortandad que en medio del día destruye, y no vas a tener temor de nada, de pestilencia, ni de nada, porque él está contigo, que podrán caer mil por acá, bien mil por allá, y tú, impacto, tú, tranquilo, no es fácil tú meterte a caminar, a ayudar, a llevar ayuda, a hacer cosas, a donde está la gente, que no se están cuidando, con esta pandemia, aquí en Dominicana, bendecimos a nuestra gente dominicana, tenemos que saber, que no todo el mundo, tiene los recursos, para estar comprando mascarillas, y que la mascarilla que se pone, no es la que protege de verdad, entonces, y tú te metes allí, a ayudar, y saluda, de alguna forma, así sea con el codo, lleva, y te expone, y tener la quietud, yo estoy haciendo la obra de Jehová, y Jehová me guarda, Jehová me guarda, entonces, hoy, Dios está pidiendo, que se levanten gente, que simplemente, se quieran comunicar con Dios, sin intermediarios, Stephanie, sin intermediarios, muy importante eso, si tú puedes directamente, donde el jefe, yo siempre digo, si tú puedes directamente, donde el jefe, no tienes que pasar por la secretaria, o el secretario, directamente, allá, tú te imaginas, haciendo cita, para decir algo al marido, yo, yo no necesito, ni que para hablar con un esposo mío, no, esto, tú estás loca, chay, no, no, esto fluye, esto es así, tú no puedes interrumpir, a cualquier hora, puedes estar roncando, durmiendo, ahorita mi esposo, después que yo hice el like, con tu pastora, yo, y cuando salgo de la habitación, voy a donde él está, y él estaba descansando un poco, y yo me le metí, y dije, no, tengo que sacar un permiso, para meter, no, yo me la conmigo, un marito, no, con toda confianza, métete bajo el abrigo del altísimo, le estamos hablando a esa gente linda, que no sabe, métete bajo ese abrigo, no hay que pedir permiso, no hay que ir a, de aquí hasta allá, de rodillas, ningún lugar, no hay que ser tímido, o tanta etiqueta, y protocolo, no hay protocolo, con Dios no hay protocolo, tú vas directamente a su presencia, donde quiera que tú estés, no importa, no tienes que estar en una iglesia, no tienes que estar en un lugar perfecto, donde sea, y mira, en el baño, cuando tú te estás bañando, habla con Dios, yo oro ahí, yo oro también, y el Señor me habla, es en el baño, como yo me estoy bañando, eso es algo tremendo, es algo poderoso, en el carro, donde sea, o sea que, el Señor no tiene, no tiene ni hora, ni lugar, o sea, Él tiene que ser espontáneo, que tú le ores en cualquier momento, como estamos hablando, y que lo hemos vivido, o sea, de verdad, lo hemos vivido. Sí, a mí me gusta estar en familia, pero a veces, a mí me gusta, me gusta viajar en familia, pero a veces me gusta viajar sola, o sea, cuando hablo de en carro, transportarme, por ejemplo, mis padres viven a una hora y media de aquí, donde yo vivo, y a veces yo me voy a mi familia, vamos hijo, vamos compaña, no, me voy sola, y este trayecto, yo lo utilizo para orar, y hablo con el Señor, y voy manejando, Señor, pero tú sabes, yo necesito esto, padre, a tu hija, a mí, a tu hija, tú sabes, yo te amo, un poco, sí, 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 ¿qué es lo que pasa? Y creo que en estos días, me sentí un poco triste por algo, porque los pastores también se ponen tristes, los guerreros también lloran, y yo estaba llorando, yo me sentí un poco afligida por algo, y yo, Señor, yo no me haga eso, padre, ¿por qué tú me haces así? ¿por qué tú me tratas así? No me trate así, me está doliendo, yo hablando con mi padre, yo le pude decir, por la confianza que tengo con él, por la relación que tengo con él, le dije, padre, me está doliendo, tú me estás apretando, me está doliendo, Señor, no me trate así, le dije, padre, no me trate así, no me trate así, que me duele, oye, ¿por qué tú me haces eso? No, Señor, no me hagas eso, Él es Dios Todopoderoso, Él hace lo que quiere, pero mi confianza con Él, me lleva a decirle, cuando yo quiero, decirle, no me trate así, le dije, no me trate así, que me duele, cuando yo te pido, tú me hablas y tú no me hablas, eso me destroza el corazón, no me destroza el corazón, no me trate así, háblame, porque a mí no, a mí no se trata así, en confianza, cuando hago locuras, digo yo, padre, tú te debes estar riendo de tu hija, ahora mismo, tú te estás riendo de mí, observa, mira lo que hizo tu hija, observa lo que hizo tu hija, mira el disparate que hizo tu hija, ¿por qué? Porque yo tengo confianza, con mi padre, porque Él es mi padre, de eso que yo tengo, yo quiero darle, a mi mujer, a esas mujeres tuyas, que te siguen allí, a esas mujeres, como una que escribió, y también hay muchos hombres, y caballeros que hay también, sí, a esos hombres bellos, maravillosos, esos príncipes de Dios, esas mujeres preciosas de Dios, que a veces tienen su corazón lleno de tristeza, de amargura, de rencores, de enojos, frustraciones, dile Señor, mira, yo me siento frustrada por esto, por esto, por esto, porque aquel día que me esforcé, que di lo mejor de mí, me pasó entonces lo peor, ta, 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 y le dices, y me siento frustrada, me siento mal, ayúdame a salir de esta frustración, dame la oportunidad, de volver a intentar hacer algo, y que me salga bien, premiame por esta frustración, Señor, esta situación que yo pasé, o sea, tú puedes hablar con Dios, tiene tu corazón lleno de enojo, lleno de resentimiento, pregúntate, ¿por qué tienes resentimiento? Ah, alguien te hizo algo hace varios días, hace un mes, hace, qué sé yo, cuando tú eras chiquita, era chiquito, cuando eras pequeño, dile Señor, el que me dañó, porque también tuvieron personas que me dañaron, estás orando, es una oración, Señor, cuando yo estaba pequeño, pequeña, me dañaron así, me violaron, me maltrataron, me regalaron, hubo una mujer, que su resentimiento contra su madre fue, porque, tú sabes que aquí se usaba, o se usa, no sé si se usa todavía, el tema de las comadres, de las madridas, entonces hubo una madre, que le dio una de tus hijas a su comadre, porque las comadres, no tenía, o algo así, se enfermó, le dijo, ah pues llévate a mi hija, y se las regaló, se usaba eso, no sé en qué, en esos años, y esa mujer, nunca perdonó a su mamá, decía, por qué de tantos hijos, me retuvo a mí, y por qué me, me, me mandó, para esa señora, por qué no mandó a otro, por qué no me fue a buscar rápido, o sea, y esa niña, creció, llena de dolor, la mamá, una mujer, que ni era analfabeta, ni sabía nada, no supo lo que hacía, cuando dio su hija, que no fue que la adoptaron, pero se la mandó meses, habrá dio un año, dos años, no sabemos, y ese resentimiento, la puso a ella, en una forma, que hasta perturbación mental tenía, a situaciones psiquiátricas, solo por un resentimiento, quizás, si ella hubiese conocido a Jesucristo antes, dice, Señor, mi mamá, no te conocía, mi mamá, no sabía lo que hacía, cuando me prestó, o me regaló, no supo el daño que me hacía, yo la perdono, ella no supo que me lastimó, ella no supo el grado de daño, no supo el daño, tan grande que me hizo, me entregó, sabrá Dios lo que le pasó a esa mujer, a esa niña por allí, decir, Señor, yo perdono a mi mamá, yo perdono, su ignorancia, porque fueron ignorancia, oye, un muchacho me ha dado, oye, vení de paz, para nada, verdad, entonces, Señor, yo perdono a mi mamá, pero sáname, este dolor, de cuando mi mamá me hizo, tal cosa, o sea, para que no hay un resentimiento, estamos hablando, y hay que presentárselo, hay que presentárselo al Señor, porque, para que tú puedas sacar eso dentro, y realmente tu corazón pueda ser, transformado, realmente y sanado, que es lo que el Señor quiere, que Él realmente quiere en nuestro corazón, claro que sí, tú, ese, ese resentimiento, que esa señora albergó, y ya se casó, y tuvo hijos, tiene nietos, y él no perdona a la mamá, digo yo, ahora lo que te hace falta, es conocer a Cristo, porque tienes que perdonar, si logras entender, que Dios, todos tus pecados, por medio de Jesucristo, te lo perdonó, tú vas a poder perdonar, el pecado de tu mamá, amén, perdona tu mamá, pero la muchacha, la señora, no, no, no se acerca a Jesús, y está en asuntos, está en situaciones psiquiátricas, fuerte, por un sentimiento, entonces, llévale, le estamos hablando a nuestra gente, nuestros seguidores, lleva tu enojo, tu resentimiento, llévale a Dios, tu frustración, llévale a Dios ese dolor, que te causó la traición de tu marido, cuando se fue con quien se haya ido, llévale a Dios tu frustración como madre, porque criaste para tener hijos que te honren, y ahora te han deshonrado, y dile Señor, como madre, te traigo en mi corazón de madre, que está herido por esta, y esta, y esta, y esta, y reescríbesela, y dile Señor, ayúdame, cambia la historia de mis hijos, yo no quiero que este sea el final, yo quiero que mis hijos me amen, yo quiero la honra de mis hijos, yo quiero que mis hijos me llenen mi corazón de gozo, cambia mi historia, como madre, y Dios te la va a cambiar, amén, amén, y tú sabes que también algo importante, Nancy, y bueno, y aquí para hacer un paréntesis, saludar a algunas personas, que siguen conectándose, hay muchas personas que ha escrito, a mi tía, que siempre se conecta, la quiero muchísimo, tía te quiero, que está conectada ahí, que está apoyándome, y de verdad, a muchas amistades que están conectadas, y quiero abrir por lo menos, dos preguntas que tenga el público, que la puedan poner aquí, para que tú la puedas contestar, y que sean las próximas dos preguntas que entren ahora, pero mientras tanto, ay, mi mamá también, que está conectada, y mami también, mami, te quiero, está conectada también, pero, importante, yo creo que este tiempo, Dios quiere también que seamos, que no, que seamos solidarios, y que oremos, no solamente por la familia de nosotros, y por, por todas las personas alrededor, por los vecinos, por la gente que uno no conoce, por los enfermos, que están realmente con el coronavirus, a nivel mundial, o sea, que realmente, demos una milla extra, y que nos unamos realmente en oración, y eso realmente creo que es algo, ahí estás escribiendo, tú estás viendo, estás escribiendo, pregunta, una pregunta aquí para Nancy, y aquí tienen, vamos a ver, aquí está saludando, de Costa Rica, de Costa Rica, yo he ido ahí a la iglesia Impacto, bendicione a mi gente, Tanya, la tía Tanya, y dice, ok, ¿cómo nos contactamos, nos contactamos con la pastora, bueno, nos pueden seguir en sus redes sociales, Nancy Amancio, y bueno, yo les quiero decir algo, yo hago publicidad, porque es que me encanta, lo que tú haces, Nancy, el Señor te utiliza a ti, grandemente, mire, vayan a su canal de YouTube, escuchen la última canción, en tus redes, la escuché ahorita, llegará la calma, o sea, tú tienes que, no te puedes decir, canto un pedacito de algo aquí, yo no sé si yo te voy a poner en aprieto, pero aunque sea, aunque sea una línea, miren, todo, la alabanza llena, espérate, que tú te metiste un problema, un lío, te metiste ahí, y te quedan una pregunta, y han hecho como 50, espérate, se ven y no rapidísimo, que, mía, me oye, ¿cómo puedo perdonar a mi esposo? Un montón, con maldiciones generaciones, no, eso no se puede, ¿para qué no se puede así? No va a dar tiempo, contesta uno, entonces, nada más una, rapidito, y ya, para ir terminando, porque sé que también tiene muchas cosas que hacer, porque si no terminamos aquí en vigilia, si tú me dejame aquí, terminamos de vigilia, así que, mira, antes de contestar, le voy a responder, más bien, voy a dar una información al público, en mi canal de YouTube, hay varios mensajes, que hablan de cortar la maldición generacional, de cómo el enemigo ataca tu mente, de cómo orar, hay algunos, pero, ya la próxima, no en esta semana que inicia, sino en la mitad de mayo, voy a empezar, con unos podcast, a subir instrucciones, más específicas, y sobre todo, en base a lo que me vayan pidiendo, en base a la necesidad, en base a la, como a las inquietudes de la gente, entonces, ahí en mi canal de YouTube, Nancy Amancio Music, pueden encontrar predicas, voy a estar subiendo, una serie de mensajes, que ya fue predicado, en la iglesia, cuando estábamos, nos reuníamos, cuando toda nuestra vida, estábamos en la otra vida, en la otra vida, en la de matrimonio, enfocadas seis, conferencias, enfocadas en los matrimonios, y que terminó, con una boda masiva, terminamos, renovando votos, a veinticinco parejas, y fue hermoso, y ahí, en mi canal de YouTube, lo van a ver, pero por ahora, tienen ahí, maldiciones generacionales, cómo orar, cómo estar, por qué estar ataca a tu mente, cómo incrementar tu fe, los enemigos de la fe, hay muchas predicas ahí, y están los videos, clic, están los videos, entre ellos, está, sumergeme en tu río, Dios infinito, está llegar a la calma, que es lo más reciente, que déjame decirte, que fue hecho en casa, fue hecho, como yo te dije, al inicio de la, de esta transmisión, oré para que mis hijos, fueran hombres y mujeres de Dios, bueno, hombres de Dios, porque no tengo todavía, no tengo niña, que mis hijos, fueran hombres de Dios, que fueran del altar, y mis hijos son del altar, y son músicos, con ellos, hicimos un tema, mi esposo escribió una canción, mi hijo Willy, la arregló, le hizo los arreglos musicales, Ismael Telford, hizo los coros, Mateo, me ayudó con la cama, y todo, y a preparar, una familia sacerdotal, tengo lo que pedí, mujer, tú vas a tener, lo que tú pides, pide bien, pide claro, pide con detalles, pero pide, porque tienes a un Dios, que te escucha, y que quiere darte, lo que tú necesitas, entonces, ya después, ¿qué era lo que iba a hacer? Cantar, no, no, cantar no, a contestarles rápido, una joven, una señora, que preguntó, ¿cómo continuar con mi esposo? O sea, ¿cómo puedo hacer para perdonarlo? Algo así, porque pasó muy rápido, es que las mujeres están escribiendo fuerte, bueno, el tema es, están escribiendo mucho, están rápidos, para aquellas mujeres, muy lastimadas por sus maridos, de alguna forma, casi, casi todas las mujeres, su grito es, su malestar es, los adulterios, las, las relaciones, por fuera del matrimonio, los maltratos verbales, incluso los físicos, la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, como le llaman, mira, no me voy a meter en el tema de la violencia, profundo, porque no da el tiempo, pero si te están golpeando, te van a estar golpeando hasta que tú no lo denuncies, si tú te puedes escapar de esa vida, hazlo, porque yo no como pastor, no te puedo decir que no, ponte a dar, que para que deje, no, 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 trata de defenderte, porque tú eres una hija de Dios, y un hijo de Dios, una realeza, no fue diseñado para ser golpeado, en el jardín del Edén, Dios no hizo a la mujer, de los pies, para que el hombre no la pisote, la hizo de la costilla, para que te cerca del corazón, para ser amada, y protegida, pero tenemos que saber, que hay mujeres, que se casaron con el hombre equivocado, que se casaron por, nada más por vista, no buscaron consulta con Jehová, y hoy tiene una situación, pero Dios es un Dios de misericordia, dile Señor Padre, perdóname, porque quizás esta relación, que yo tengo, la, me metí aquí, y nunca te pregunté, no sabía que tenía que hacerlo, o si sabía, pero no me interesó, perdóname, pero ayúdame a restaurar mi hogar, ayúdame a restaurar mi matrimonio, me han hecho daño, tengo rencor, por infidelidad, por lo que sea Señor, yo lo perdono, así como Jesucristo en la cruz, perdono, ahora, te voy a decir algo, uy, tan fuerte, una mujer, que le estén siendo infiel, constantemente, con cinco o seis mujeres, tengo personas pasando esto, no tiene derecho, no tiene obligación, perdón, a permanecer en esa relación, bíblicamente dice, por adulterio, pero no de un adulterio, de una caída, que se levantó, y se limpió, y se levantó, y continuó hacia adelante, sino de esa gente, que son reincidentes, que son perversos, de corazón, y que no tienen forma, hay una que tiene más de 25 años, esperando que el marido cambia, y tiene cuatro mujeres mudadas, hijos en la calle, ella no tiene por qué quedarse viviendo ahí, porque puede agarrar un SIDA, puede agarrar una enfermedad, ese no es el plan de Dios, ahora, tu matrimonio, tú lo quieres salvar, tú lo amas, defiéndelo, pero defiéndelo, desde el punto de vista espiritual, dile Señor, dame la estrategia, para defender mi casa, dame la estrategia, para que mi marido, que orando, tú me dé la estrategia, para que mi marido, que esté en la calle, suelte a la calle, y venga para su casa, y Dios, va a dar las estrategias, yo soy de las que predican, defiende tu casa, defiende tu matrimonio, porque lo que Dios estableció, en el Génesis, no fue una empresa, no fue una iglesia, no fue, fue una familia, y la familia, hay que defenderla, hay que pelear, por su matrimonio, si es suyo, con papel, si es suyo, si es suyo, porque es que tú, muy complejo, Stephanie, es un tema muy complejo, y la gente que quiere más, oh Dios mío, padre, esto es demasiado bueno, óyeme, tú no puedes ser bien espiritual, por un marido ajeno, si no es tuyo, linda, suéltalo, suéltalo, papá, tú le estás hablando, a mucha gente ahí, yo no sé, de verdad, wow, esto está poderoso, la mujer, tú mujer preciosa, que me escucha, tú no, tú no está diseñada, para hacer, como dice, plato de segunda mesa, tú no fuiste diseñada, para estar en la cola, y que te pisoteen, y te ultrajen, y te maltraten, y te humillen, tú fuiste diseñada, para caminar, como lo que eres, una reina, con la frente en alto, con un marido, que te ama, y te honre, no con un marido, que tú tienes que estar, ay, y de qué, de qué caber, de qué taberna vendrá, de qué, de qué, de qué, no, mira, oye, tengo su, se nos va a caer el aire, le hablaba, en la transmisión, que tuvimos que finalizar, para poder, que se entiende este lío, en el que yo me he metido, de aquí, el Espíritu Santo, te metió en este lío, amén, entonces, cómo puede, dice una mujer, cómo puedo perdonar, a mi esposo, o continuar una relación, perdonar, es, una decisión, no es una risa, que por un chiste, que te hagan, tú te vas a reír, no es porque tú, enciendas el aire acondicionado, y te dé frío, o tú, te en una nieve, y te va a dar frío, por eso, no, el perdón, simplemente es perdón, o sea, el perdón, simplemente se otorga, el perdón, fue diseñado, para simplemente, otorgarlo, a alguien, aunque no te lo haya pedido, aunque, esa persona, ni siquiera, tenga intención, de cambiar, óyeme, aunque esa persona, no tenga ni siquiera, intención, de cambiar, tú tienes, que dar el perdón, porque, porque la única, que le conviene, perdonar, es a ti, al único, que le conviene, perdonar, es quien está ofendido, porque si no perdonas, te enfermas, si no perdonas, por más que diez, me ofrenda, no vas a ser bendecido, porque dice la palabra, que si traes tu ofrenda, pero tiene una rencilla, dice, ve primero, y ponte de acuerdo, con tu situación, endereza ese lío, y ven, o sea, es muy determinante, dice, perdone la ofensa, para que su oración, no tenga estorbo, entonces, me dice a mí, que si yo, si, si no, si no perdono, mi oración, va a tener estorbo, pues mis bendiciones también, si mis bendiciones, si la respuesta, a mis oraciones, se bloquean, por una ofensa, porque yo no perdone, entonces, a quien, quien le conviene, es a quien está ofendido, quien está ofendido, necesita, perdonar, le voy a hacer una pregunta, a esta mujer, que hizo la pregunta, que ojalá, esté en línea, porque hay mujeres, que dicen, mi marido me hizo tal y cual cosa, pero yo no lo perdono, pero viven con ellos, o sea, no se divorcian, no se separan, y viven ahí, o sea, ya que tú no lo vas a dejar, porque lo amas, porque quizás lo que hizo, no es para tanto, como para hacer una separación, quizás fue un error, pero te dolió mucho, porque tú, te dolió, y nadie, nadie le puede decir al otro, que tanto le puede doler, porque ese es su dolor, está ahí, dice, que está ahí Nancy, escribió, que está ahí tú, gloria a Dios, ok, yo no te voy a decir, que te ponga a orar y a reprender, tú ya tú sabes, lo que tú tienes que hacer, no sé si alguien me está comprendiendo, cuando hay violaciones, cuando hay asuntos mayores, yo no te voy a decir a ti, que te ponga a orar y a reprender, yo te voy a decir, toma una decisión, ¿verdad? claro, claro que sí, porque es algo ya, hemos tenido que lidiar con madres, que sus hijas, han sido violadas por sus padrastros, y ellas amaban a ese hombre, pero tuvieron que denunciarlo, y tuvieron que meterlo a la cárcel, para salvar a su muchacha, pero ella lo amaba, y eso es algo terrible, ahora bien, si lo que él hizo, no es para una separación, simplemente un berrinche, que se pueda arreglar una situación, perdónalo, o sea, si no lo vas a dejar, si no lo vas a abandonar, si no es para una separación, ni un divorcio, ni nada, porque Dios no quiere eso, la verdad, Dios no quiere separación, entonces, ¿por qué te quedas con él, para hacerle la vida imposible, y para hacerte tú misma, la vida imposible, ¿por qué te quedas con él, solamente para tirarle en cara, y restregarle la cara, a lo que él ha hecho, o sea, si va a quedarte con él, más te vale, que simplemente lo perdone, perdone y olvide lo que pasó, ahora, ¿qué es perdonar? es recordar, sin que te duela, no es que se te va a olvidar, ni que amnesia, es que ya no, ay, me dijo que yo estoy dura, ¿qué fue lo que me dijeron ahí? no, que tú no eres dura, que tú no eres dura, yo pinta que tú, no, 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 Jesús, no, ay, mi amor, muy buen consejo, el tema es, si no lo vas a dejar, y te vas a quedar con tu marido, porque él ya dejó eso, porque ya está intentando, se está esforzando, mi amiga, no le haga la vida imposible, a ese pobre hombre, que a ti no te va a gustar, que te la hagan a ti, tú no puedes pretender, que la vida entera esté detrás de ti, perdóname, perdóname, y tú sin darle el perdón, no es justo, que tú le estés sentenciar, lo sentencie, a un maltrato emocional, porque hay mujeres, que maltratan emocionalmente, que es otro tema, hay mujeres, que son despiadadas, con sus maridos, y no, no, porque, él no me puede hacer eso, sí, ellos se equivocan, igual tú y yo, nos equivocamos, las mujeres también, nos equivocamos, nosotras también, cometemos errores, y no nos va a gustar, que nos sentencien la vida entera, o sea, una cosa que yo hago, como que yo lo hago siempre, entonces, si no lo vas a dejar, perdónalo, perdonar es, recordar sin que te duela, poder decirle, mi amor, no te lo mereces, ni siquiera me pido perdón, pero yo te perdono, yo soy cristiana, yo quiero salvarme, yo quiero que mi corazón sea sano, yo no quiero que las bendiciones de Dios, se detengan en mi vida, yo te perdono, quizás tú haces eso, y él cambia, yo lo he visto, a veces tú haces así, porque dices la palabra, que se humilla, se le ha saltado, entonces, hasta te humilla, mi amor, yo te quiero pedir perdón, porque quizás lo que tú hiciste, en algo yo colaboré, para que tú llegara hasta ahí, perdóname, porque quizás no fui sabia, perdóname, porque quizás no usé, la herramienta correcta, y participé, para que, o sea, de alguna forma, directa o indirectamente, participé o colaboré, para que tú seas como eres, perdóname, así como Jesucristo en la cruz, perdón, no a los que le dieron la tigazo, yo te perdono, entonces, y decirle al Señor, luego ya en tu vida personal, privada, de oración, decirle Señor, porque todo aquí es en base a la oración, Padre, yo perdono, al que me está bañando, yo perdono sus sufrencias, yo perdono las palabras de insulto, yo perdono su arrogancia, yo perdono el maltrato que me hacen, yo perdono, todo lo que tú estás viviendo, dile Padre, yo lo perdono, dame amor para amar esto, dame amor para amar, o sea, porque cuando tú no amas, pues tienes resentimiento y odio, o sea, lo que te lleva a perdonar, es que tengas amor, entonces, dice Señor, dame amor, para perdonar esto que yo estoy viviendo, pongo en tus manos mi corazón herido, que yo viví tal cosa, tal trauma, tal frustración, y ayúdame, yo quiero ser una mujer diferente, sabes mujer, si tú logras perdonar, te hace bien a ti misma, te añade un par de años para tu corazón y tu vida propia, le hace la vida más cómoda a tus hijos incluso, porque una madre, con el corazón lleno de resentimiento, tiene un corazón amargado, y sin querer, sin querer, muchas veces, maltrata a sus hijos, que muchas veces nada tiene que ver con lo que ya vivieron, con lo que ya tú viviste, pero como tú estás herida, estás aturdida, le dañas a ella, entonces, sana tu corazón en Jesucristo, dile Señor, al lado de mi corazón, borra mis pecados, borra toda mi historia dolorosa, quítame el peso de mi pasado, te lo entrego, si vas a hacer el acto profético, de tomar algo, tirarlo al suelo, de tomar algo, ponerte algo arriba, aquí sé yo algo, y si yo así como testo en mi hombre, así está mi carga, mis preocupaciones, mi resentimiento, mi ofensa, pero yo la suelto, y suéltalo, así como yo suelto esto, así que estoy soltando mi dolor, estoy soltando mis tragedias, y yo recibo, entonces toma una toalla, y yo recibo tu gozo, yo recibo tu paz en mi corazón, yo recibo ese manto, ese manto de alegría, doy para cerrar un testimonio, de una mujer, que tenía una situación de aflicción completa, ella lloraba, 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 y dice, no hay un día que yo no lloraba, porque no tuve apoyo de mi mamá, tuve el marido de mi marido, mi esposo se secuestró a mi hijo, ella tenía mucho dolor, mucho dolor, y un día le dije, ¿hasta cuándo? va a tener un luto, Dios con esa lágrima, y dice, tú no tienes tiempo para agarrar tu milagro, y tomé un paño, y dije, hoy quito, la aflicción de tu alma, la aflicción, la amargura de tu espíritu, hoy por la autoridad de Cristo, vengo a remover el peso innecesario, vengo a remover, todas aquellas cosas que te sucedieron, que tú no pudiste impedir, porque no la pudiste impedir, hoy yo tengo la autoridad de Jesús, que te la quito de encima, y te pongo un manto de alegría, y vas a tener gozo, y te vas a adelantar, y vas a poder reír, y vas a poder ser feliz, y luego, los hombres que te secuestró a tu niño, te lo van a querer entregar, porque tú no estás lista, para tener tu hijo, y estás con vicios, tremendo testimonio, es muy largo, te lo resuelvo, ya era un niño, nada más estoy esperando, que termine la pandemia, para que el niño venga a dominar, porque está bien, gloria a Dios, gloria a Dios, nada más estoy esperando, que los aeropuertos, se vuelvan a abrir, y que ya esté libre, el tema de, de poder viajar, y su niño va a venir, y cada día me puse, no he llorado, un día, es como un alcohólico, un día sin tomar, ella, un día sin llorar, y allí ando con mi paño, el paño que me pusiste, que es el paño de alegría, el manto de alegría, aleluya, el óleo de gozo, lo he recibido, alguien tiene que recibir, un óleo de gozo, alguien tiene que recibir, un manto de alegría, aleluya, alguien, en el nombre de Jesucristo, el dolor, los traumas, la aflicción de espíritu, hoy son removidas, por el poder del Espíritu Santo, dile Señor, yo te entrego mi dolor, yo te entrego mi infricción, y dame gozo, mi corazón se abre, para recibir el gozo, en el nombre de Jesucristo, amén, amén, wow, tremenda palabra, esto no lo planificamos, el Señor, ya tú sabes como el Señor se mueve, despídete, como tú sabes hacerlo, en grande, lo que Señor te pone en tu corazón, de lo que quieras, cualquier pedacito de alguna alabanza, pero para que ya se pueda ir a descansar, porque sé que tú estás back to back, con muchas cosas, y tienes que atender a tu familia hoy, hoy me apodero, de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado, me lo devolverás, con crecer, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios, nadie se mete, hoy me apodero, de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado, me lo devolverás, con crecer, porque Dios, me hizo su hija, y con los hijos de Dios, nadie se mete, yo te arrebato, mi familia, yo te arrebato, mi salud, yo te arrebato, los tesoros de los cielos, que pertenecen a mi casa, arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío, arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío, aleluya, amén, gloria a Dios, una dedicación favorita, de verdad, wow, poderosa, yo sé que todos están recibiendo, esto ha sido un live, demasiado especial, y de verdad, lleno de la presencia de Dios, y gracias de verdad, Nancy, por tu tiempo, por realmente, dejarte usar por el Señor, y fluir, porque uno, uno tiene una agenda, pero Dios es el que dispone de nuestra agenda, entonces, ya se lo tiene que hacer por el tiempo, ya estamos en tiempo extra, cierro mi parte, diciéndole, orar, es una simple conversación con Dios, se puede orar siempre, y en todo momento, doblando las rodillas, como tirada en tu cama, bañándote, conduciendo, en una oficina, trabajando, en el tren, en donde estés, no importa, tú puedes hacer, una vida de oración, con palabras simples, a Dios se le habla, como se le habla a un amigo, nunca digas, que Dios está demasiado ocupado, para no escucharte a ti, Dios está, te ama tanto, que siempre, está esperando, que tú te acerques a Él, la relación, de tu matrimonio, tu condición, en la que está, la que está viviendo, tu matrimonio, ponla delante del Señor, en oración, la relación tuya, con tus hijos, tu relación, como mujer, la tuya, la interna, porque hay mujeres, que no tienen paz, consigo mismas, tu propia vida, ponla en las manos de Dios, y dile Señor, endereza mis pasos, ordena mis pensamientos, ordena mi vida, yo dependo de ti, yo te necesito, a partir de hoy, yo no voy a vivir sin ti, a partir de ahora, yo te voy a involucrar, en mi vida, y en mis asuntos, yo te voy a involucrar, en mis negocios, yo no voy a comprar nada, ni voy a vender nada, si tú no, o sea, sin decirte Señor, mira esta venta, está en tu mano, esta compra, está en tus manos, no haré nada, si no estoy, de la mano contigo, eso se llama dependencia, dependes de Dios, de ahí va a venir, tu victoria, te bendigo en el nombre de Jesús, no importa la condición, en la que estén, nuestras mujeres, que están conectadas, nuestros hombres, la situación, de salud, física, la salud emocional, familiar, financiera, todas y cada una de esas situaciones, están en las manos de Dios, y Dios va a hacer un milagro, estoy profetizando, un cambio sobrenatural, una intervención urgente, y divina, la mano de Dios, se va a meter, y va a enderezar, todos los conocidos, la mano de Dios, se va a meter, y va a enderezar, la mente, el corazón, el pensamiento, los sentimientos, las emociones de tu casa, de tus hijos, tu marido, de ti, en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor, está ahora mismo, todo lo que estaba, como con un nudo, yo puedo ver algo, como que está, es un nudo, yo puedo ver un, algo como cuando, no sé, algo como cuando, se enreda un conito de hilo, que es un nudo, que no hay forma, yo puedo ver la mano de Dios, desenredando el nudo, desenredando, estoy soltando, la palabra profética, donde Dios, está desenredando, el nudo de tu vida, ahí donde tú no puedes hacer nada, ahí donde tú no puedes, por más que te afanes, tú no puedes, no tienes condiciones, para traer un cambio, la mano de Dios, lo vas a hacer, si dependes de él, en el nombre de Jesucristo, amén, y amén. Amén, poderoso Nancy, gracias, muchas gracias, por compartir, después nos, nos encontraremos, y visitaré tu iglesia, en el nombre de Jesús, cuando todo esto pase, iremos a visitarte, y estaremos juntas, y bueno, a los muertos, se repite la invitación, porque esto fue algo hoy, profeta, y lo vuelvo aquí, sin desperdicio, y yo, quiero nada más decir, pues, una última cosa, que Nancy está haciendo una labor, de verdad, yo lo hago con el corazón, lo quiero decir, Nancy, como pastora, como ministerio, conjunto con su esposo, están ayudando, a los pastores necesitados, de la República Dominicana, aquellos pastores, que tienen una iglesia, que no tienen un RNC, que no pueden realmente, ir a pedir ayuda, ella está llevándole, una comprita, algo, si usted quiere realmente, darle algo a la obra, para que ella pueda hacerlo, contétense conmigo, me puede mandar un mensaje, o ella también directamente, lo hago, porque es tiempo de dar, en tiempo que estamos siguiendo a quedar, realmente, y estamos llamados a hacer la religión, así que, y de verdad, para mí es un honor, poder, ya el martes, si Dios quiere, ya estamos haciendo, las primeras entregas formales, de estas ayudas, a los pastores, hemos dado pequeña ayuda, pero muy mínima, ahora vamos a hacer algo más formal, más que la gente lo va a ver, porque queremos, que más personas se unan, a esta misión, hay mucha necesidad, estamos en un tiempo de crisis, pero sabemos que hay personas, a las cuales Dios ha bendecido, entonces, lo que estamos, en el medio, estamos para tomar, y a tomar y pasar, no sé si se va a entender, tomo la ayuda, y la hago llegar, a donde está la necesidad, así que, si alguien más te quiere hacer parte, quiero agradecer y bendecir, a nuestra querida Estefani, gracias por la bendición, gracias por honrarnos, con tu apoyo, emocional, moral, y financiero, para que esta obra, que vamos a hacer, vamos a estar llevando, a hogares de pastores, hombres y mujeres, que trabajan, para Dios, pero que no tienen, ahora mismo, condiciones económicas, para sustentarse, le vamos a llevar, comida, para que ellos puedan tener, para su casa, y con un granito de arena, que podamos aportar, la vida se hace menos, menos dolorosa, le bendigo, nada, gracias, de verdad Nancy, de verdad, bueno, un abrazo, y nos vemos pronto, cuídate, bye bye, muchas gracias, bye bye, Gracias por ver el video.